¿Ustedes cuando va a comer el señor Camilo Sánchez? Sí. Y su persona crearon un canalcito. Sí. Y año y medio después hicieron una orjita. Muchas gracias por haber venido a Por la Ventana Podcast. Hasta luego. Buenas noches, la gente que viene a ver Por la Ventana Podcast. Gracias, gracias. ¿Si lo escuchan? En esta primera... ¿Aló? Se perdió. Aló, dame un segundo, ya empezó. ¿Cómo es su nombre, papá? ¿Proculo? Ah, ya empezó el primer chistosito del show. Hasta la gente que va a ver por primera vez el primer programa en vivo de Por la Ventana Podcast. ¡Para la Ventana Podcast! ¡Para la Ventana Podcast! Y ese es el más próculo. ¡Para la Ventana Podcast! ¡Para la Ventana Podcast! Esto es raro, hueón, ¿no? Intentar replicar el carro. Super raro, Marica. Es extraño, ¿sí? Marica, estoy sudando ahora esto, parezco su merced, hueón. Estoy sudando un ágono real. Lo que pasa es que la gente no sabe que nosotros cuando grabamos, empezamos a grabar y nos demoramos como media hora para el primer chiste. ¿Hay algún inválido que esté...? Creo que por ahí está Moneda, si está buscando un invalido. Ah, sí, por ahí está el piro de Moneda. ¡Solomillos! ¡Solomillos! Eso es lo que pasa. ¡Para la Ventana Podcast! 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 Todos los que están por allá, cuidado con el celular. Quiero que les digan, ¿les gusta el piro de Moneda, lo que hicimos? ¡Chinga! ¡Chinga! ¡Ay, dieron que no! ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo no? ¡¿Se quedaba el cachullo?! ¡Ah! Sí, está diciendo raro. Lo chingado de ese carro es que no tiene basura, marica, y no huele la mierda. Esa le da la esencia. Le hemos subido a su mamá. ¡Oh! 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 Así no debería empezar esto. Esto es un suelo de amor, huevo. Sí. Es que es muy chingado rico. ¡Ah! Le he comentado con su mamá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! 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 Aquí hay harta gente que le gusta que la orquen, huevo. Pero luego se los hacen y hay una marcha. ¡Ah! 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 Queremos decirle que esto, marica, esto hace tres días no estaba, huevo. Este. Este grande. Este grande. ¡Ah! ¿Y usted suelta de la moto? Sí. Es que yo iba llegando en el espíritu. Se me va a pintar así. Y dice, ¡Uy! Los gotagotas. Marica, entonces yo iba a llegar a la casa abajo con el coféreco de los cables. Ah, ok, ok. Y él me había escrito para... ¿Cómo es su nombre, perro? Daniel. 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 ¿Con quién viene? Con Daniela, mi novia. Danieliana. ¡Ay! Daniel y Daniela. Son primos, son primos. ¿Tienen hijos? No. Es que María, Mario y María. Ah, bueno. Proculo y Procula. Daniel, ¿Usted qué es lo que vende, huevo? Menaje de Oreca. Lo que es vaquilla. Oreca es un sector de hotelería, restaurante. Ah. Es que suena de ilegal, ¿no? Suena como de hoja. Sí, sabe, huevo. Yo me dediqué así. Menaje Tussi, Herodina. No. ¿Usted quería venderle los productos a Andrés? Pues no. ¿Usted quería echarle el menaje a Andrés? En la oreca. En la oreca. En la oreca. Quiero decirles algo. Yo le dije a Andrés. Mañana va a ver gente, huevo. ¿Sí? Le dije, traigase sándwiches. Harto sándwiches. Entonces Andrés está vendiendo sándwiches. En serio, en serio. Yo ya compré ese sándwich, marica, y le quedaron feitos, ¿no? Amigos, quiero decirles una vaina. Quiero, eh, formarles un fuerte aplauso. Madrecitos. Queremos confesar delante de todos ustedes que Andrés es un actor. Como usted, madera. Marica, es que nosotros, ustedes y la gente que está viendo el programa. Le cambió la vida a alguien, huevon. Tu van, no tenías ahorrada. No, marica. De verdad, fue una encima que ... Y yo todavía no lo recibí, pero como que Andrés haya metido a la ventana de un carro y que, marica, ustedes la habrían podrado... Y además uno de los peores carros de Bogotá, huevon. Manierta con mi carro, huevon. Me pareció un honor de que le hayan dado más plata a lo que vale mi carro. Madre. No lo veas, procuro. Un besito, ¿tiene que lo que decirle a la gente? Va a llorar. No, pues, que muchas gracias y... En serio, la verdad, muchas gracias, sí. Todavía viene agradecido, la verdad, sí. Pues, no tengo más palabras porque la verdad estoy como... un poquito timido, sí. Pero si me compran sándwiches puede estar... Me quita la tiene. Sándwiches y tinto especial. Un aplauso a amigos Andrés, por favor. Oye, y la verdad, pues, para los hombres iba a traer por ojos, pero no me quedó tiempo. Oiga, pero ¿cómo son los sándwiches? Bueno, pues... Se lo dio a lo que... Es que ya menos comí. No, pues hay, digamos, de 3.000 y de 4.000 con doble base gaseosa. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Si alguno quiere, eh, pues, Andochito, por favor que levante la mano y que el señor Andrés... No, pero ya hay una persona que hay otra persona. Aquí otra me da igual. Eso. A trabajar con nosotros. A trabajar con nosotros. A trabajar con nosotros. O sea, eso ya lo contamos en el podcast, pero fue un video después de que ya empezamos a darle la plata a Andrés porque yo sentía, se los juro, yo nunca... O sea, la responsabilidad más grande que he tenido es en Vale, mi perro, weón. Así es. Y yo después dije, yo ahora tengo un hijo negro, se los juro, pero... El tema de Camilo, eh, si vio, es que... Es que necesito para comprar unos zapaticos. Y yo, claro, Andrésito, ¿cuánto necesita, no? Es que era unos... Tres... Dos... Vendo sándwiches. Todo esto es posible gracias a ustedes, muchachos, de verdad. Que empiece esta mierda, ¿no? De Vale. Gracias. El primero invitado del programa tiene que ser alguien... Ojalá que no venga... Cosas para hoteles. Ni que se invente nombres maricas. No, no te la llamo. Cuidate la mano, ¿quién quiere ser el primer invitado? Ve por la ventana podcast. Allá hay uno. Allá hay uno. Es que no se ve. Allá hay otro. Allá hay alguien. Allá hay alguien. Allá hay alguien. Papi, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Andrés. Andrésito. No, hay otro, no. Andrés no. Andrés, ¿a qué se dedica usted mi perro? Ay, perdón, le puse la luz de... Le puse la luz de chongo, ahí está. Diseñero industrial, ¿qué tal le parece nuestro carro? No... No es sincero, no es sincero. Sí, no es sincero, no es sincero. Otra persona que nos llama mentirosa. Mi perro tiene alguna enfermedad, como... Ay, ve al media vida ahí, weón. Dieron enfermedad y le dio cero de que alguien tenga enfermedad y no va a ver. ¿Me entiendes allá del perro? Porque se muere, weón. Oiga, perro, ¿podría darnos su Instagram para buscarlo? Si ustedes quieren conversar con nosotros, pueden hacerlo. Es parte del programa. Es como la urna virtual. Sí. ¿Cómo es su arroba, Rey? Dani, ¿tú estás ahí? Eh, arroba, sabón, 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 sabón. ¡No! ¡Dios! Sabón, 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 ¿a qué mierda, viejo? ¡Achiote! ¡Achiote! ¿Qué es chiote, Andrés? ¡Achiote! 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 ¡Dije Andrés, dije Andrés! ¡Ah! Es una especia para cocinar. Listo. ¿Y por qué? ¿Podemos saber por qué? ¿Viste? ¡Ach! ¡Qué chido! Véalo, aquí lo encontré, pero tiene el perfil privado. Andrés David, Piñón Fijo, Bogotá, Muay Tuay, Teatrón. ¿Usted practica Muay Thai? Uy, gonorrea. ¿Qué es el Muay Tuay? Muay Tuay, es como una especia para cocinar. ¿Ya lo puse en privado? ... ¡Ach! No, mentira, no, mentira. El fue el que... No, mentira, no, no, no me acuerdo. ¿Usted estudió en el bosque? Hay que cambiarse el arroba Sabor a culo Bueno amigos Bienvenido Vamos a la ventana en vivo Vamos a la ventana Bienvenido Para que se suba No creo que lo estaba saludando Sí se queda ahí como ayudante de flota Bienvenido. Se llama Chimbala. Regálame sonido para Chiote. 26 años, diseñador industrial. Sí, sí, sí. Dura carrera. Muy difícil encontrar un camellito. ¿Encontrar qué? Papelerías abiertas. Oiga, perdón, lo interrumpo. ¿Hay más diseñadores industriales? Uy, está re duro. El bartendero es así, no, yo quiero levantar la mano. ¿Hay actores esta noche? Es también el duro. A ver si se levantan la mano. Mediavía. La actora es de que está vivo. Es un muerto que está vivo. ¿Qué ha hecho mediavía? ¿Cuál ha sido su mejor papel? Estar en coma. André. ¿En qué semestre entró? O sea, ¿cómo me conoció? Yo entré en el 2013. Pues la universidad todavía estaba re rota. ¿Por qué decidí estudiar diseño? La verdad, ¿por qué me apasionaba mucho? Más que todo, ayudar a la gente a través de lo que uno hace, ¿no? La cocina. Quería tener la excusa de que no encontró trabajo. No, me tocó. De hecho, mi proyecto de grado fue con cocina. Fue con menaje, pero para cocina gourmet. Entonces, yo hice una investigación con los campesinos de Boyacá. Hicimos un menaje para visibilizar esa región a través del producto, de la cocina y pues su artesanía. ¿Ustedes hicieron un menaje para la gente que trabajaba en Boyacá? No, 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 no. Para visibilizar a la gente que trabajaba en Boyacá. ¿Eso fue en su proyecto? Sí, en mi proyecto de grado. Ok. Sí, sí, sí. Qué interesante. ¿Tiene pareja? Qué bueno, qué interesante. Qué homenaje. No, de hecho, usted me hizo acordarme de una exnovia que yo tuve en la universidad. No, 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 no. Cuidado. Fue por las historias que subió hace poquito con la religión cristiana. Mi exnovia era cristiana. Y era una cristiana así, pues sí. Re hardcore. Sí. ¿Hardcore por qué? No, no, no. Es que... Esos que van a entrar al baño y sacan la Biblia porque toca... Agradecer por lo que entra y por lo que sale. Esa gente que es muy fanática, ¿no? Que lleva ya, digamos, a un extremo ya eso. Digamos que uno no puede... ¿Pero ella tenía poderes? No. 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 Ella no había alcanzado ese rango. No alcancé a ver sus poderes. No le alcanzó a pararla a ver. Ah, no se las... No. ¿Cuánto, cuánto duraron conmigo? Eso duramos dos años y cuatro meses. Me cago. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Espere, vamos a hablar una cosa aquí entre usted y yo. ¿Usted cómo hacía? O sea... Es que yo soy de los que se acercan y... ¡Ah! A ver... A ver... A ver... Entonces, ¿usted cómo hacía? ¿Dos años y medio, Andrés? Sí, sí. Dos años y medio. Y en esos... Pues, no, yo... Yo siempre le digo a mis amigos... ¡Ah, yo siempre le decía! ¡Ah, yo siempre le decía! ¡Ah, yo! ¡Ah, yo! ¡Ah, yo le decía! Uno. ¿Eso cuántas predicas fueron? Porque eso es... No, pero es que sí. Yo llevé a mi primo a una. Mi primo es tú. El error. El error. El error. El error. El error. El error. Yo lo hacía era porque... Era mi primera novia. Y yo lo... Yo solamente veía. Es un error que uno comete. ¡Uy! ¿Era su primera novia? Sí. Y es un error que uno comete. Pues, cuando es pelado. Más pelado. Que es... Perdón. Acerquese el micrófono. Como si lo fuera a chupar eso. Ahí. Eso. Como mi parada de un primo. Y uno se fija mucho en la belleza. Pues, la belleza... Pues, del físico, ¿no? Pues, uno... Yo cometo ese error mucho. Yo la idealicé por su físico. Yo decía... Uy, esta mujer... ¿Era muy linda? No la puedo dejar ir. No la puedo... O sea... Tengo que estar con ella porque es la más linda de la universidad. ¿Tiene Instagram? ¿Tiene Instagram? Es que la busco... ¡No quiero verlo! Es que la busco... Hay una imagen que tiene el señor... Sabora... Achío. Es una imagen que dice... Oye... Ya ni siquiera me hables. ¿Qué pasó? No. Esa puta letra que hice acá, weón. Acá... Acá... En mi ciudad... Todo está tranquilo. Y con eso me gusta... Lo leo. ¿No leo? No leo. No leo. Te digo como que comé... Ay, pues puta... O sea, como... Perdón, Dios mío, perdón. Te diría escribirle un mensaje que diga Extraño tu sabor al chiótico ¿Es de acá de Bogotá? Rolo Sí ¿Y ahorita está buscando una novia o algo así? Es que estoy soltero No, ya, no Así estoy bien Trabajando en uno mismo siempre es mejor Estás construyendo tu mejor versión A mí me ha ido muy mal en eso O sea, re mal Es que las mujeres son jodidas La última vez que yo me metí con una vieja Con una venezolana Pero es que también ¿Cómo la conoció? Bueno, en esa época yo tenía Mi mejor amigo Bueno, ya no es mi mejor amigo, pero ¿En qué momento ustedes deciden que su amigo ya no es su mejor amigo? Pasó de ser amigo a ser un chamo O sea, usted, su primera novia fue la cristiana Sí Ok, ¿qué edad tenía en esa época? 19 años Ok Y ella, 12 La conocí en DiverCity Igual, no sé ustedes, pero O sea, 19 años es una Pues importante, ¿no? Ya 19 años yo ya tenía Más novias, o sea No, o alguien tuvo la azul y verano ya de los 19 años Ay, pues ya le arrancó así la mano, ¿tú? ¿No? ¿No tienes novio? No, no, ella cree que tiene 12, güey Yo creo que es que es rico, ¿verdad? Después de ella siguió una Una niña que se llamaba Luna Y después Stephanie, que fue la venezolana ¿Cómo conoció a Luna? Luna Luna No, no, vale Es que conocer a alguien por Tinder Es re raro, güey Y yo tuve Tinder en una época No, es raro, no Claro que es raro, güey Es como conocer Gracias, pero culo Gracias Alguien que está acá Es que yo, obvio, conozco parejas Que son, pues Se noviaron por Tinder, güey Pero también está el otro lado de Tinder Que es como el lado oscuro de Tinder Ah, sus papás ¿Tú tienes Tinder? Mi novio es de Tinder O sea, yo... Pero porque dijiste como Mi novio es de Tinder O sea, como si él lo usara Pero tú no Yo creo que es en una Tinder de barrio Pero tenían el que es gratis O pagaron la versión Gracias Bueno, el gratis Claro, es que en el gratis No conocía Y dicen Te pelle Ah, sí Una vez, güey Descargué Tinder, ¿no? Como que yo estaba deslizando así Dice Es profesora de universidad Nacional Yo tenía... Había de ahí a distancia Ella fue su primera cita De toda la vida Pero bajo la aplicación Y le tocó desinstalarla después Tú, ¿ya habías tenido citas? ¿Muchas? Ok, vamos a separar a nadie esta noche No, no ¿Cuántas más o menos tuviste? 40 Uy, ma... Pero espera ¿40 citas efectivas o match? ¿Efectivos qué? ¿Efectivos qué? Yo tengo que tomar pose Volvamos al tema O sea, usted conoció A su siguiente novia En Tinder A Luna, sí Luna Y no, no funcionaron las cosas Yo sí Yo le dije a ella que no Que no sentía el cariño Que yo sentía hacia ella El mismo que ella sentía hacia mí Como que no correspondía Entonces yo le dije No, acabemos de sacar las cosas Porque no quiero seguir esto No te quiero lastimar Y es mejor decírtelo Que seguir, ¿no? Y Luna mojó la cola Luna en el hospital Es que no me siento correspondiente No, esa fue Desde que estás en estado vegetal No siento Uno de los hombres también De decir como Si no siento que me valora Pues es mejor cortar acá, ¿no? ¿No? Todos atrapados O sea, ¿usted no se sentía correspondiente? Yo no sentía que le daba lo mismo a ella Y no me nacía Entonces para qué estar en una cosa Que yo no O sea, era mejor irme Y dejarla libre O sea, dejarla que Encontrara a alguien Que si le diera el amor Que merecía Ok No vaya a llorar aquí Le presento un amigo Andrés Se llama Y tiene harta plata Y es millonario Y mi siguiente novia fue En la del vecino de París Desde Maracaybo hasta Bogotá Desde Maracay No, muy hermosa Ella era muy linda La conocí por mi mejor amigo Mi mejor amigo se metió En una agencia de modelaje Sí, tenía buen cuerpo Jugábamos rugby con él En la universidad Estábamos en el equipo de rugby Él es el que era su mejor amigo Él es el que era mi mejor amigo, sí Ya no nos hablamos Se piro Si estás viendo esto Piro Pero te voy a darle una razón ¿Por qué? Es que es Ya me robó un pico Jugando rugby No Bueno, el caso es que Él se cuadró con una Con una chica De la agencia de modelaje Y esta mujer Súper tóxica Pero re mal Un día Él estaba En esas peleas tóxicas Ajá Él me dijo Marica, acompáñeme Que estoy re mal Vamos a una fiesta Y en esa fiesta Llegó a Stephanie Y yo la conocí Ahí en la fiesta Y pues yo le caí con toda O sea, yo le dije Marica, está re linda ¿Quieres comer? Y bueno, no Al principio Lo misma mierda Que siempre me pasa La belleza Re linda Fue puta Marica No, estás levitando Entonces yo era No, yo te gasto todo Marica, le pedí el cuadre En un parapente No, eso fue una mierda Bueno, espere, espere ¿Por qué pedirle a alguien Cuadre? Pero espere ¿Ustedes estaban como en el mismo En un parapente? ¿Se cuadra conmigo La suelto, piroja? La suelto en Venezuela No, yo la invité al parapente Y la idea era aterrizar Y ya cuando aterrizáramos Había una mesita Pues nada Como que ¿Quieres ser mi novia? Toda la marica Es que toda la marica Eso es la de cosas Sí, sí, sí La marica Yo no sé cuánto La plata va a la verga Obviamente en esos casos Pero ¿Cuánto le valió El chistecito? En millones de bolívares Como seis lucas No, como Cuatrocientos Por ahí Cuatrocientos Bueno, les sacaron el parapente Y ustedes se votaron Fue en su Un camarote Yo no sé si ustedes Pero yo no Nunca O sea, es normal Como simplemente estarlo así Y decirle Bueno, ya ¿Quieres ser mi novia? Obviamente hay que ser especial Pero en un parapente Uno guardaría eso Como cuando se case ¿No? ¿No? ¿Tú te quieres casar María? ¿Sí? ¿Qué pasa con ella? Bueno, el caso es que Ella tenía un pensamiento De que todo Lo que sube tiene que No, que el hombre Pues tiene que gastar todo Entonces es muy machista Eso O sea Ese tema es complicado Yo no siento que sea Un tema complicado Yo digo Es que Es por mi time Mujeres, mujeres Mujeres que salen aquí esta noche La esperanza La esperanza La esperanza Que salen La vieja en Venezuela Haciendo filas de tres horas Por un papel Por un papel higiénico Y a usted si lo ponía a gastar Ella me decía Mira, si tú me vas a invitar a algo Tú tienes que gastar todo Mira, si tú me invitas Tú gastas todo Y esto fue la etapa Póngale cuidado Esta fue la etapa La china llegó un día En un restaurante Yo me acuerdo Yo la invité a Crepes Y No, pero pues tampoco Crepes No, pues Crepes 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 es elegante No Crepes es elegante No es como así Exacto Y además no es tan caro Exacto No es tan caro Pero es como Tramadorcito Entonces Tramadorcito La llevé Y después de Bueno, hubo peleas Y ella me dijo Es que yo cuando entré A un restaurante Yo estoy acostumbrado A que la gente me mire Y todo se me queden mirando Pero cuando entró contigo Nadie me voltea a mirar Uuuuuh Marica Marica Y yo apenas Era eso Como pues quítate la maleta De rap y ya Yo maricas en serio Yo le dije Pero O sea Ella me decía Sí Yo espero de un hombre Que me corralas Y ya siempre que entró Un restaurante Que me abra la puerta Siempre que entró Un carro Que entré por la ventana No me tiras No Y entonces Yo ahí Yo ya dije No, sabes que Piroba Suerte Ya Mailala Sí Mailala Suerte Suerte Bien, bien, bien Y ya Esa y la de Onis Que fue Marica La de la cristiana Que fue Una de las peores experiencias En exnovias Fueron las palabras Que más me marcaron En eso Como en relaciones Una de las palabras Más feas Fue Estefana y Onis Y la de Onis Y fue Repaila Que le dijo Bienvenido al SIA No Bienvenido al SIA Yo ya estaba Re mal Yo estaba en esa época Pues en esa etapa En la relación En la que uno llama Desesperado A rogarle a la vieja Por favor No me dejes Mira yo Yo me iba Marica Desde la universidad Del bosque En bicicleta En fija Hasta Castilla Weón Detrás del bus Por ella Para que nos la robaran En un pedacito Que era feo Yo intuyo Weón Que usted De las personas Queda Más de lo que debería Ver Que era Solo un poquito Un poquito Un poquito Es que te lo tomo Y todo sacrificio Pobre No le vale A la verga Weón No sé Iba en el bus Mirando Tinder Y bueno Entonces En una de esas Ya estábamos muy mal Ya pues yo la había pillado Unas conversaciones Con el ex novio Mejor dicho Una mierda Repaila Y yo le dije Yo voy a ir a tu casa Déjame hablar contigo No vamos a dejar morir esto Yo quiero verte a los ojos Como decirte Como que Ey Arreglame esto Yo estaba llorando Yo estaba llorando Así Por favor Y ella me dijo Mira Sabes que Mira la luna Y cuando uno está Digamos en relación Es algo bonito Mira la luna Huevón No Bájese huevón Espere Espere O sea Tampoco Miren la luna Póngale cuidado Pero es que ya he terminado Pero es que ya las 10 de la mañana Huevón No 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 Dice Mira la luna Y era la No había que estar Venga la luna Y yo no lo sé Yo voy a entrar en la luna Me voy a entrar en la luna Y ella me dijo Mira Ahora cada vez que veas la luna Acuérdate que Dios te ama Porque yo ya no te amo Y me colgo Un aplauso Un aplauso Sérvete los chococrispies ¿Listo? Cada vez que comas chococrispies Estaré Comiendo azúcar Andrés muchas gracias Sí amigos Un cordial apuroso para mi mariquita Por la ventana en vivo Andrés mira la luna y sal Cuenta el aplauso Cuenta el aplauso No olí a la de mierda Marica se me han quedado Habla mucho de él Necesitamos un segundo invitado Una segunda persona Pero espere y descansemos Marica Pero usted no ha dicho nada Por favor levanten la mano desde aquí Quiera aparecer el programa para poder señalarlo Hay una nena Linda como es tu nombre No es un man Ese 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 Marica ya me dio pena Yo no me río porque a mi también me ha pasado resto Végale Venga Venga Un fuerte aplauso para Uy no Perdón Epa Bienvenido por la ventana jefe ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? Leandro Aprenda Andrés Hasta la luna Hasta la luna No sé que trabajó tan fácil ¿Qué edad tiene su merced? 48 no más Ah ok Ushhh A casa ¿Quién dijo el don? Fue media vida Vengo con la señora y el bravo Ah su merced ¿La esposa? ¿La esposa? Ah pero ese no es un hermano No 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 Perdón se merced ¿Cómo es su nombre? Doña Cateri Doña Cateri Bienvenida ¿Ustedes son casados? Unión libre Si es lo mismo ya 27 años ¿Se puede saber de qué? ¿Se puede saber de qué? Sí Si yo importo un producto de China Y vendo acá en Colombia Es un material diáctico para niños Se llama Tuzzi Se vende a Arthur Medellín Es un juguete para niños Es que es complicado de explicar Son unos pequeños cilindros Que se unen Se arman figuras Llaveros Coyares Aretes Cuadros Y demás Si bastante chimba Es que marcaron tiene juguetes Es un juguete Es como una ¿Usted qué vende? Él quiere uno Él quiere uno Lo más chistoso del proyecto Es que Se venden bolsitas Y parece Tuzzi Hubo una época Después de pandemia Que hacía las entregas Personalmente Y pues eso se empaca En pequeñas bolsas Sellables Que cuando uno va a comprar Las bolsas Las pregunta como ¿Tiene bolsa periquera? Y el hermano dice Sí señora ¿Cuántas? Y alguna nos paró la policía Y me dijo ¿Y eso qué es? Dijo señora Está en la época Del pico y enero Ahí solo pueden salir los ojos Es que es la unidad Todos los días ¿Qué es eso? Le dije pues son Lo que está habiendo Cilindros plásticos ¿Para qué sirven? Me tocó La misma mierda Que estaba haciendo acá Se planchan Con una plancha normal De casa Se arman figuras Y se utilizan Y se utilizan Para decoración Y para... Pero vende drogas Y no quiere decirlo Vende una vuelta Vende una vuelta Vende otra Pero usted tiene hijos Sí una... Digo niña porque pues... Tengo un cilindro plástico ¿Cuánto vale un juguete? ¿Cuánto vale un juguete? ¿Cuánto vale un juguete de los que venden? Eso viene en kits Porque viene... Vende el gramo dice Tengo una hija así Tiene 21 años Y ya Solo tenemos una hija Sí, solo una, ¿no? ¿Cómo llegó a esa idea de vender? Sí, sí, sí Usted se me da estejo Usted está viendo el computador Y usted se me da estejo Y usted se me da estejo Y dijo Vende puta, yo soy Uy, eres para niña niña Obvio Estaba viendo internet Dijo Cilindros plásticos o bitcoins No, no cilindros Alejandro, le agradezco por haber estado En la ventana Gracias a ustedes muchachos Eso es, estamos entrando para la vida Gracias por estar acá De India Bueno, este último invitado Que vamos a traer Tranquilo, tranquilo. ¡Señora cuidado! ¡No, hay un caballero! ¡Mamá! Es que parece una señora. Así que está rica. ¡Pille, pille! ¿Qué piensas del último invitado? Eh, importa de China. Ese piensas se necesita un container para que le importe. Los que quiero que por favor reciban a uno de los... Creadores de Colónimo Defender. El tipo tiene un par de especiales por ahí. Es comediante. Por favor, fuerte aplauso para Duan. Por favor, fuerte aplauso para el señor Gabriel Murillo. ¡Un fuerte aplauso! ¡Una cámara! ¡Venga, me comento! ¡No! ¡No, no, no, no! Juanito, bienvenido por la Ventana Podcast. Muy lindo, muchas gracias por traerme este carro tan hermoso. Yo siempre me he querido esto para usted, que mejorara su vehículo. Y hoy lo logró, hoy lo logró. Nosotros le hemos amenazado a culo que le vamos a comprar un radio para su carro. Marica, me habéis dicho eso hace cuatro años, güey. Me voy a contarle una vaca culo, ¿no? Para el radio. Sí, sí, una vaca culo. Para esa. Está ahí llegando. Todo día llega, pero con juguetes así, como en hermética. ¿Qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Cuando yo... No, pero entrevísteme bien. Está bien. Yo que me dedico y todo eso, yo quiero hacer parte de... Gabriel, ¿a quién se dedica? Yo soy ingeniero mecánico. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí se hace pido así! ¡Ah, sí quiero mirar! ¿De dónde salí? ¿De qué universidad? De la hermosa y que la Universidad Escuela Colombiana de Cardassi Industriales. La Exi. ¿La Exi? ¿La Exi? ¿Qué estudio en la Exi? Ingeniería Mecánica. Estos son los carros que la Exi... Ya, ahí se pido porque amo esta mierda, güey. Esos son los carros que hacen en la Exi, güey. Está la tesis del man, güey. ¿Cuánto salió de la Exi, Gordis? Exi, con doble C. Es que no, es que la Exi es otra universidad. Exi, escuela colombiana de cocinas industrial. ¿Hace cuánto exit de la Exi? Ah, no. Por eso es que yo no salía acá 100 con ánimo. . . Aquí se va a saber una verdad esta noche. Cuéntame. ¿Qué pasó con la madre? La primera novia en el tubo a los 19, yo mi primera novia en el tubo a los 28 años. ¿Cuándo vivimos juntos? Suizas. Soy el alman, bobo hijo de puta. Sabor a chipote. Antes de eso, piquitos, o sea... No, nada, prostitutas. Hablamos de la Nexi. Es verdad que les dan descuento con el carnet de la Nexi. Ustedes con tu banco, el señor Camilo Sánchez, y su persona, crearon un canalcito. Sí. Y año y medio después hicieron una orjilla. ¡Muchas gracias por haber venido a por la ventana del podcast. Hasta luego! No, pero que nos completamos y nos vuelve con el móvil. Bueno, sí, ¿qué le pasó? Uy, pero las orjillas son muy chimas, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hazme aquí! ¡Ah, bueno, yo no sé! ¡Uuuuuh! ¡Hombre! ¡Qué chimas que todos sean re chismosos, güey! ¡Gracias! ¡Esto es el estómago a los de la red! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que es curioso que yo fui el único que no participó de esas orjillas. Yo solo las escuché. ¡No, ja, 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 ja! ¡No, ja, 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 ja! ¡Madida, no se habla mierda, güey! ¡Gabriel, o sea, sí, güey! No se parece solo, no se parece solo, pero... Pero yo quiero dejar que... ¡No, yo ya superé eso, güey! O sea, tú no sabes que ustedes no saben los problemas, güey. Que yo tuve a partir de que alguien dijo como... ¡Ay, yo fui yo! ¡Usted dijo! ¡Usted dijo! ¡Claro! Yo digo eso, pues porque fue verdad, pues usted quería ser tan grave. Como así, un día hicimos... Pues una orjilla, güey. O sea, como... Pero es que había un taller didáctico con unos cilindros. ¡Ja, ja, ja, ja! Emis llegó con unos cilindros de plástico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, ay, un segmento re grande, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero no, no! ¡Escuchen, Gabriel! ¡No, Gabriel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es mi programa, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Si hago la pregunta? Haga la pregunta, estamos en su programa. Dere, ¿cuál vamos a aprender si acaba por qué razón? La verdad o la verdad. No, no, no. Espera, espera, ¿ustedes quieren la verdad o la verdad? Sí, sí. O la verdad. O la verdad. ¡Ja, ja, 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 ja! Usted va a decir como si lo supiera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, vamos a decir la verdad, la verdad. Tranquil, que sabe la verdad es nuevo, realmente. Pero es que Chimba, decir la verdad en tu primer programa en vivo, güey. ¡Claro! ¡Ey! Bueno. Vamos a decir la verdad, próculo, póngale cuidado. En el siguiente show en vivo, para los que quieran volver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En qué momento usted decide acabar con Ánimo a Defender y por qué? Empezamos. Porque fue usted, por... La verdad es que un día nos reunimos con Sánchez y con Duván, y Duván comenzó a exigir. Porque Duván es diva. ¿Está lo sabía? Sí, sí, sí. ¿Está lo sabía? Sí, sí, sí. ¿Está lo sabía? Sí, sí, sí. Un día llegamos de grabación, que de hecho fue el último capítulo. Sí, que se llamaba Love Prestenson. Love Prestenson, gracias. Y... Llegamos, y nosotros siempre como que íbamos a la sala, pues lo pegábamos y nos acostábamos, güey. Entonces, como que ellos llegan y se meten todos al cuarto del gordo, güey. ¿Van a hacer una orgía, güey? ¡Ja, ja, ja! Hasta ahí yo sé, y me disculpan, hasta ahí yo sé. Apagan y como... ¡Ja, ja, ja! Vamos a... Va. Vea, si yo no me quieres dejar contarlo. Ya vamos, ya vamos. O sea, ustedes, Sánchez y yo, sabíamos que ese día era la última grabación, pero no les queríamos contar a ustedes. ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué no avanzamos? ¡Ja, ja, ja! Es que se iban a poner todo melancólicos y... Yo me salí de la universidad y ustedes lo acabaron, maestro. ¡Ja, ja, ja! Nadie me dijo eso. Me dijo, marica, justo cuando entendí cómo era el formato, ustedes acabaron. Todos sabemos que fue usted, güey. ¿Usted fue que comenzó por el chat? ¿Yo? Atidado, atidado. Veneno. Pero, pero si fue por lo de la luca, güey. Pues, no sé. O sea, yo que te pidió decir que usted necesitaba plata y tal. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No va a bajar! ¡No va a bajar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo solo quería decir que yo sabía que iba a pasar. O sea, lo presentí durante... Sí, yo como que lo presentí y dije esto... ¿Por qué? Porque algún día usted, como que entró y dijo... ¡Hue puta, estoy enamado! ¡Esto es mal parido! ¡Se va a acabar con algo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes cómo está pasando? Algo va a pasar algo. ¡Ja, ja, ja, ja! No, es que la verdad es... Esto es menos interesante lo que todo... Todo el mundo cree que es un problema. Y ustedes también alimentaron eso con Pacho. ¡Ja, ja, ja! A mí Pacho llegó un día todo triste y me dice... ¡Marica, me están insultando por redes! ¡Ja, ja, ja! ¡Que porque yo acabé con ánimo, güey! Y yo, pero si usted lo acabó, ¿qué hacemos? ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué se pone a pegarme a los esquistos, güey? ¡Ja, ja, ja! La verdad es que... Uno tiene que saber cuándo despedirse. Es mejor siempre decir... Acabar cuando a la gente todavía le gusta algo A cuando ya le vale verga. Entonces es mejor que la gente y que el público diga Como que chimba ese programa Y terminarlo cuando a la gente todavía le sigue gustando, ¿no? A terminarlo cuando ya vale verga. Cuando ya tienen que mandar a hacer una mierda para decir... Pero yo tengo que decir esto y creo que mucha gente lo ha preguntado. Pero yo... Yo presiento... Les voy a decir, yo presiento... Que con ánimo va a volver. O sea, no, no, no. Yo creo que en unos años... En unos años... Años, güey. Ya cuando estemos re cascados... Ya cuando amarilla, ese amarillo quema... ¿Usted qué dice? No, es que necesitamos una respuesta para la cámara que está allá. ¿Una respuesta oficial? Sí, señor bonito. Va a quedar formato para ahí unos 15 años. Cuando ya estén algunos muertos. Cuando ya nadie tenga demanda de alimentos. No, creo que van a haber más demandas de alimentos. Es verdad. Creo que sí van a haber más demandas de... Lo que sea. Cada vez la sociedad se pone más rigida con... Botar un chistecito, ¿no? Pues es que tú sabes los chistes que hacen. Ay, ¿qué tal este hijo de puta? No, lo demandaron por lo del bichal. Ustedes también no respetan, güey. ¿Usted cree que el segundo especial que grabó, porque ya lo grabó... Sí. Y ya lo borró. ¿Cuándo sale ese especial, Gordo? Cuéntanos tu especial. El especial sale el 20 de noviembre. Este domingo, 20 de noviembre. ¿Esto cuándo sale? ¡Eso! ¿Esto sale como el...? ¿Cuándo sale esto? Esto sale... El drama específico que usted... Esto sale el 21 de noviembre. Sí, literalmente. El 20 de noviembre, 4 y media de la tarde. Dómigo 20 de noviembre, 4 y media de la tarde. Justo después del primer partido del mundial. Y justo antes del concierto de Bad Bunny. ¿Por qué? Me gusta elegir buenas fechas para entregar conmigo. ¿Y por qué? ¿Pero le caló ese día? O sea... Yo no sabía. Yo elegí ese día porque... Porque en el especial anterior yo coné a Jess Lucas. Para la gente que lo quería ver. Este lo va a dejar público desde el principio. Y... Claro que no va a pagar, ¿no? Bueno. Público es... O sea... Literalmente todo el mundo lo puede ver. Todo el mundo lo puede ver. Y usted va a pagar si le gusta. Si a usted le gusta. Si se ríe. Si le parece chimba. Usted... Dona un neque. Porque yo vi lo que ustedes hicieron con Andrés. Y yo dije. Yo también quiero ser millonero. Si, si a usted le gusta. Pagan lo que quieran. 10 lucas. 500 lucas que quieran pagar. 500 pesos. Yo les recibo la monedita, compadre. Y ya. A eso voy a resolver. Amigos, mañana viene el show. ¿En qué piensas? ¿Qué piensas? Se llama ¿En qué piensas? Lo grabó usted en el Jorge Eliezer Gaitán. Se abrió ese show. ¿Quién abrió? ¿A usted? Gracias, Chino. Me fue como un culo. Marica, y cuando yo me paré frente a 1600 personas, dije como, uy, este... Esto es lo que yo quisiera hacer, güey. No vender cilindro ni nada. Qué chimba, güey. Qué gente como este piro, como que motiva la gente a hacer comedia. Y bueno, le quiero agradecer que encima lo vean. Gracias. La gente que está viendo esto va a ver como un documental que estoy grabando de qué necesito un comediante para hacer un especial material, papito. Chistes, chistes. Se llama mi primer culo. En vivo. Muy bonito esto que hicieron ustedes acá. Lo hablábamos con Daniel Río. Que... Que me va a salir después. No, yo siempre les digo a ustedes que este tipo de cosas solo alimentan más la comedia colombiana. Todos deberían tener canales y hacer muchas cosas. Y todos deberían estar como dando vueltas por el país. Y que ustedes le inviertan al set, así sea un set de mierda, pero que igual... ¡Gracias! Son de la ex. Les agradezco a ustedes por la invitación, por dejarme acá estos minutos. Muchísimas, los felicito, que hayan logrado el solado y todas las cosas. ¡Gracias! ¡Super gusto! ¡Todo bueno! ¡Gracias! ¡Que chinga! ¡Que chinga! Cada uno de ustedes, de verdad, gracias por hacer posible esta mierda. Bueno, sin ustedes no es nada posible la gente que está allá. ¡Gracias! ¿Algo más que decir? No, ya, que muchas gracias. ¡Gracias! Porque fue como 110 personas, marica. Y como que en la primera semana se llena y fue como... ¡Uff! ¡Qué descanso, Daniel! ¡Gracias a todos por haber venido en serio! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a todos por haber venido en serio! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a todos por haber venido en serio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los amamos! ¡Gracias, marica! ¡Gracias! A la derecha va a haber alguien con cilindros y juguetes y maricadas pendientes. ¡Los agradecemos! ¡Hasta luego! ¡Y sándwiches!